bueno así rompen la esmeralda y son las rocas de cuarzo generalmente blancas que es donde las que albergan en mayoría de los casos dentro de la mina albergan la llamada esmeralda sí o no entonces ahí eso es un cuarzo sí o no todos los cuarzos ahí la albergada la montaña no lleva la zona donde va a la mirada entonces es una señal de que esmeralda cuando están en la mina y la encuentran si o no pero como llamar roca no es el cuarzo eso es siempre se puede decir ganga ganga le dice porque pronto aquí puede tener la miranda o sea que está bien uno coger a romper una roca exactamente no no sabe si hay debajo este y en la montaña si ven una grande dentro de la mina pues claro ahí hay más posibilidades que esté a que esté dentro de una negra de esas exactamente esa zona eso es ahí tierra que inclusive es importante porque dentro de esa alberga está si o no después a veces es bueno que rompan eso ahí se llama el trapiche qué es eso no ha pillado que es enforrado en negro y tiene seis caras en esmeralda se llama trapiche para oro bueno esto es lo que la gente está aquí buscando como dicen ahí nos van a enseñar